Tú y yo, un romance como pocos hay, un amor profundo como el mar, un suspiro al despertar. Tú y yo, nave que surcando el río va, tierra fértil que su fruto da, trino alegre de un sorzal. ¿Quién si no yo podrá quererte con tanto amor? ¿Podrá seguirte por donde vas, siempre cerca de ti? ¿Quién si no tú dará mi vida esa ilusión, luz de mis días, cálido amor? ¿Quién si no tú, mi amor? Tú y yo, dos palabras de un poema azul, dos rosales del mismo jardín, esos son tú y yo. ¿Quién si no yo podrá quererte? Con tanto amor, podrá seguirte por donde vas, siempre cerca de ti. ¿Quién si no tú dará mi vida esa ilusión, luz de mis días, cálido amor? ¿Quién si no tú, mi amor? ¿Quién si no tú, mi amor? Nos rosales del mismo jardín, esos somos tú y yo.